Hola amigos yo soy mi nombre es Hi, bienvenidos a un nuevo video Esta vez les traigo el unboxing de una de las figuras que más me gustan en mi colección Que son estas tortugas ninja de la marca Hero Cross Sin más que decir comencemos con el unboxing Y bien amigos aquí tenemos el set de figuras De estas figuras existen 4 variaciones La primera es esta que es la original que trae los colores originales en verde y con los antifaces igual de colores También hay dos exclusivas de Hong Kong Que no sé si fueron de alguna convención o que onda Pero una es todas las tortugas de color negro y los antifaces con los detalles igual en colores Pero en color metálico Otra que es una versión completamente dorada Todas las tortugas, las armas, todo es de color dorado Y por último la versión de San Diego Comic Con de 2016 Que esa trae las tortugas como si fueran la versión del comic Las trae en escala de grises y con los antifaces igual de colores Y de esas ediciones de San Diego y las de Hong Kong nada más existen 500 de cada una Y de estas pues ya son como las más comunes Debo suponer que el tiraje de estas pues fue ya más grande Entonces son más fáciles de encontrar Y estas no están tan caras, a mi me costó mil pesos el pack O sea por lo que es están muy bien O sea que vengan las cuatro tortugas, vienen de buen tamaño Y ya viendo el pack un poquito más de cerquita Pues vemos aquí las cuatro tortugas Y cada una encajando con su nombre Leonardo, Rafael, Miguel Ángel y Donatello De la parte de atrás solo vemos una ilustración Con muchas tortugas en diferentes poses Aquí el logo de Hero Cross Y por arriba otra ilustración de las tortugas El logo de las tortugas ninja Y otra vez el logo de Hero Cross Entonces vamos a abrirlas Y ya sacando las de la caja grande Este es un detalle que me gustó mucho Cada tortuga trae su caja individual Y aparte del color del antifaz de la tortuga Entonces está muy padre porque hay varias formas De exhibir estas piezas O sea las podemos poner cada una en su cajita O en la caja grande O las podemos sacar de la caja Y ponerlas nada más así Y otro detalle que tiene aquí abajo Es que dice puedes coleccionar las cuatro Y te aparecen las cuatro tortugas Lo que me hace creer que en algún momento Las debieron de haber vendido en separado O sea que no venían en el paquete de las cuatro Pero no he visto en venta individuales Nada más he visto los paquetes Entonces no sé si las hayan vendido individual Lo que pasó ahí De hecho el molde para la tortuga Es el mismo para las cuatro Todas tienen la misma expresión Los mismos músculos Todo el cuerpo Lo único que cambia Pues es el color del antifaz Y en el cinturón La inicial de cada una de las tortugas Entonces vamos a ir abriendo cada una Para irlas revisando Muy bien Primero aquí tenemos a Leonardo Y vean los detalles O sea vean los detalles De los ojos Del ceño fruncido Los dientes Cómo se ven La nariz Lo que se ve aquí Sus músculos del caparazón El detalle aquí Como si se estuviera moviendo el cinturón Las patas Las piernas Lo único que no me gusta tanto Es que se nota aquí muchísimo La articulación O sea la separación Igual aquí un poquito Como que si hay un espacio Algo grande entre las piernas Pero en general Está muy bien hecho Aquí por la parte de atrás El caparazón También está muy muy padre Aparte vienen súper bien pintadas Nada más si pasan un poquito Porque la parte amarilla Y la parte verde Del caparazón Son de metal No sé si abajo del caparazón O sea lo que se ve aquí Entre en medio Sea también de metal Pero nada más Por eso pesan un poquito más Lo malo es de eso Es que pueden como que Desbalancearse un poquito Entonces como que de repente Se pueden como que caer También hay que tener Mucho cuidado aquí Con la bandana Que no se les vaya a caer O se les vaya a romper Porque si se ve un poquito sensible Como que esta unión Se ve muy chiquita Entonces ha de ser algo fácil De romper Y de armas Leonardo trae Estas dos katanas Que igual están muy bien detalladas Les digo igual son de plástico La pintura está muy bien hecha Hasta eso Los detalles del mango Y todo Está bastante bien Entonces vamos a ponérselas Para ver como queda Trae hoyitos aquí en sus manos Que entran perfectamente Las armas No le quedan flojas Ni nada Nada más hay que Ponerlas con cuidado A la hora de ponérselas Y a la hora de quitárselas Hay que tener cuidado No se vaya a romper del mango Porque también se ve un poquito sensible Y así quedaría con las armas Queda bastante padre Y pues ya lo podríamos posar Como nosotros quisiéramos Les digo que trae bastante articulación Trae 11 puntos Sería 1 2 3 4 5 6 7 8 Aquí entran las entrepiernas 9 10 Y 11 Entonces la podemos acomodar Como nosotros queramos Le digo Pueden mover como las piernas Nada más Así tengan cuidado De no le estarlas moviendo mucho Porque como es plástico Se llega a desgastar Y luego quedan muy flojas Las articulaciones Y luego ya nada más Quedan como que La dejan así Y se cae solita Entonces hay que tengan cuidado Con las articulaciones Pero la podemos acomodar Como nosotros queramos Miren por ejemplo Puede ser como así Eso sí A la hora de que la estén acomodando Para ponerla en una pose Tengan cuidado Porque luego Unas articulaciones Están un poquito Tiesas Por ejemplo Las de las manos Se sienten un poquito Tiesas Tengan cuidado No las vayan a romper Forzándolas mucho Y ya las podríamos acomodar En nuestra colección Vamos a poner a Leonardo Por acá Ahora vamos a abrir A Rafael Y aquí tenemos a Rafael Les digo La escultura es la misma Es lo único Como que no me gustó tanto Siento que hubiera estado Más padre Que lo hubieran cambiado Como que las caras A las tortugas Dependiendo de la personalidad De cada una Por ejemplo No sé Miguel Ángel Haciendo una cara Más graciosa Aquí este Rafael como un poquito Más serio Como algo de ese estilo Siento que se hubiera visto Más padre Pero en general Estaban muy padres Las figuras O sea Igual pues Digo es bastante fácil De distinguirlas Por el color de la antifaz Y les digo Que también aquí En el cinturón Tiene la inicial De cada uno Pero hubiera estado padre Eso También hay una versión Más grande De las Hero Cross Nada más que esas Traen más accesorios Y por ejemplo Traen varios cambios de manos Traen diferentes caras Traen otros accesorios extra Que son más grandes Son como 4 veces El tamaño de estas A veces como Unas 12 pulgadas Aproximadamente Pero estas a pesar De ser un poco más simples Pues también están padres Las armas que trae Rafael Son los Sai Que igual están muy bien hechos En cuanto a pinturas Son casi iguales A la katana O sea De que el mango Sea como café Y tiene aquí Como si estuviera Como con unas cintas Como si tuviera cuero En el mango Y pues igual De color plateado Los filos y todo Entonces vamos a ponérselas A ver que tal le quedan Les digo igual Tenga un poquito De cuidado al ponérselas Para que no se les vayan A romper Y ahí está con las armas Les digo que las podemos Posar un poquito Como de diferentes maneras Nada más les digo Que si tengan cuidado Con las articulaciones De las manos Porque si trae articulación Pero de la forma Que está metida Es como que está Muy justa La articulación Entonces casi No se mueve mucho O sea se mueve ligeramente Y he visto también En internet Que hay casos de gente Que las ha forzado un poco Y se les llegan a romper Que las pueden volver A pegar con cola loca Pero de todas formas Para que no se les lleguen A dañar además Pues nada más No las mueven mucho De las manos O sea intenten mover Lo menos posible Incluso si ni siquiera Moverlas Nada más moverlas Que son los brazos Los codos O sea Cosas de ese estilo Las piernas Y así Pero las manos De preferencia Si pueden evitar moverlas Mejor déjenlas así En su lugar Como vienen Pero les digo Se ve muy padre Ya con las armas Y todo O sea están bien hechas De hecho O sea escala De que sale su mano Y el arma Todo Está bastante bien Y así se ve ya Rafael con las armas Está bastante bien O sea Si le quedan Super chido Lo que me gusta Es que también El agarre que tiene Con las armas No es flojo O sea que si quedan Bastante bien Si quedan fijas Entonces no hay riesgo De que se les caigan O se les muevan Yo estos si son para poner Nada más como en display Como en la reprisa Estos si no son para jugar Porque pues la pintura Si se despostillaría Y todo Aparte les digo Que le talle de las manos Y todo Luego vas a tener A una tortuga manca Entonces Estos si nada más Son como para ponerlos De decoración Vamos a poner a Rafael Por acá Y vamos a abrir A Miguel Ángel Y aquí tenemos A Miguel Ángel Igual que las demás tortugas Mismo molde Todo igual Excepto nada más aquí En la cinta La inicial La M de Miguel Ángel También está bastante padre Me gustan mucho Los colores que utilizaron O sea para las bandanas Y así O sea en general Se ven como los de la caricatura Entonces está muy padre eso Y vean por ejemplo Les digo que esto De las articulaciones Unas ya vienen Un poquito flojitas Entonces luego Eso puede ser como un problema Para poderlas acomodar Que se les vayan a caer Y así Y sus armas Son los chacos Que estas vienen Bastante padres Porque traen Un trocito de cadena Que si es de metal Entonces está muy bien Eso que no lo han hecho Como de plástico O que por ejemplo Haya sido una cadena De plástico Pero de esas Que no se pueden mover O sea que son fijas Que nada más tuviera Como que el arco De la cadena O sea por ejemplo Por ejemplo así Y que no se pudiera mover Estuviera fijo Entonces está padre Que si traiga el trocito De cadena Y si se puedan mover Un poquito más O sea que tengan Una caída natural Está bastante padre Ese detalle Y los colores Pues son iguales Que los demás armas Plateado En las partes Que deberían ser de metal Y les digo aquí El café Como si tuviera cuero En el mango Entonces están bastante padres Vamos a ponérselas Para ver como le quedan Les digo que hay que tener cuidado A la hora de ponérselas Porque como que si les quedan Justas Entonces para que No se vayan a romper Las armas O les digo Que se vaya a romper la mano Les digo Cuando se las pongan Como que Tuérzanle así Y no las vayan a meter Así directo Y ya le pusimos sus armas Y les digo este detalle Que trae la cadena De metal Que está padre Porque les digo Que si trae caída normal O sea por ejemplo Ya nada más Lo acomodamos así Y ya se vería Normal los chacos O sea no quedaría Como que flotando uno Ahí raro Entonces está padre Ese detalle Si me gustó bastante Y de hecho Es la única piecita Que si trae de metal Las figuras Aparte que les digo Del centro del cuerpo Entonces pues está muy bien eso Y pues les digo Igual lo podemos acomodar Por ejemplo así De que esté cargando Este acá atrás Y ya con la cadena normal Pues ya se va a ver por acá Y el otro se va a ver así Entonces le añade como que Un poquito más de variación A la pose Vamos a poner a Miguel Ángel Por acá Y por último Vamos a abrir a Donatello Y por último Aquí tenemos a Donatello Igual lo único que cambia Pues les digo Es la D Todo el resto del cuerpo Es exactamente igual Y pues el color de la bandana Y los detalles en morado Y el arma que trae Donatello Es un Bo Que está bastante bien detallado O sea para hacer un arma Tan simple Está muy bien Porque no lo va a captar Mucho la cámara A ver si se alcanza A ver unas leves rayitas ahí Que se irán como Simulando la madera Y al centro Que es como si trajera Una venda Que es como Para poderlo agarrar Y moverlo Pero les digo Que si trae como que Esas lineecitas Para la madera Pero si trae ese detalle Como si fuera madera Ahí se alcanzan a ver Un poquito más Entonces está bien Que hasta ese detalle Le hayan puesto Igual para ponerlo Lo mismo Nada más para que lo agarre A la mitad Igual esta parte Entra fácil Y ya que lleguen aquí Donde está esta textura Ya váyanle como que Torciendo un poquito Un poquito Un poquito Vamos a hacer que lo agarre Como a la mitad Más o menos Ahí está Y ahí está Ya lo tenemos Ya está agarrando el bo Se ven bastante padres Les digo que lo único malo Y que si me gustaría Que trajeran Sería más movilidad En las manos O sea que si tuvieran Mejor articulación Estuviera mejor hecha Porque eso le daría Un poquito más de movimiento Por ejemplo Podríamos hacer que el bo Lo trajera como que atravesado O sea lo agarrara Con una mano acá Y no sé La otra un poquito más arriba O un poquito más abajo Dependiendo Pero ayudaría que se pudiera Posar un poquito mejor Y se viera más padre Entonces es el único defecto De estas figuras En general están muy bien hechas Pero las manos Si les quita un poquito de puntos Pero están muy padres Se las recomiendo mucho O sea los colores Como están pintadas Los detalles Están muy muy bien hechas O sea así son unas figuras premium Están muy padres las cuatro Y les digo ya sea Que los quieran poner En sus cajitas individuales O así sin caja O en la caja completa Con las cuatro Se ven bastante padres En cualquier lugar Y otro detalle Que no me gustó tanto Fue que aquí se notara Muchísimo la unión Entre la parte de atrás De la rodilla Y la pierna Eso no me gustó tanto Porque por ejemplo Aquí en el codo Viene un poquito más recubierto Acá Y aquí lo hubieran hecho Como un poquito más completo Yo creo que se hubiera visto Un poco mejor Digo Ya si le estaban quitando Articulación en la mano Pues como que le cerraran Aquí un poquito Y ya no se pudiera mover Como tan atrás la pierna Pues yo creo que Ya no hubiera habido Tanto problema Sobre todo porque no Lo podemos como que Balancear mucho Porque les digo Que esta parte Es de metal Del centro Entonces aunque Lo doblemos Como que hacia atrás Y se desbalancea algo Entonces lo más normal Sería ponerlas así Nada más Derechas Y ya con las armas Quedarían bien Y bueno amigos Eso fue todo por este video Recuerden que si les gustó No olviden dejar su like No olviden suscribirse Y no olviden activar la campanita Para que YouTube Les avise cada que suba Un nuevo video Yo soy Manny Mishai Y nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós